hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 555 de verdad que mal número en fin bueno pues ya estamos ahí en el episodio 555 quién iba a decir que iba a llegar a este episodio pero igual que a los otros 554 lo primero y principal dar la bueno felicitar la entrada de año y espero que este año sea un año tan apasionante como este episodio del podcast que te traigo porque este es un episodio realmente como te diría realmente interesante bueno a lo mejor interesante no es pero lo que sí que es es algo llamativo es una reflexión que sucedió que me vino a la cabeza hace unos días cuando fui a grabar un podcast con el bueno con una pareja de grandes como son Javier Archeni y Andros Zenoyosa te dejo enlaces en las notas del podcast para que puedas ir a sus perfiles y disfrutar como un enano bueno la cuestión es que había quedado con ellos dos para grabar pero tanto Andros como yo llegamos un poquitín antes y estuvimos unos minutos charlando y fueron esos minutos de charla los que me dieron la chispa fueron esos momentos de charla en los que en un momento determinado él me preguntó en qué andaba metido y ahí se disparó se disparó porque me di cuenta que tenemos la gran fortuna de estar viviendo momentos tecnológicos verdaderamente apasionantes yo cuando he hecho una mirada hacia atrás cuando viro lo que ha transcurrido desde los últimos años la verdad es que flipar es un verbo que se va a quedar muy corto respecto a todo lo que me podía imaginar que se podía hacer hoy en día o sea las posibilidades que tienes hoy en día con unos conocimientos de informática y con unos conocimientos de programación más o menos normales son espectaculares y esta es una de las razones por las que en los últimos episodios del podcast siempre estoy dando la paliza con el tema de aprende a programar aprende a programar aprende a programar porque pues precisamente por esto porque estás en un momento estás en una situación en la que estamos viviendo momentos tecnológicos realmente apasionantes y tienes dos formas de vivirlos uno desde la barrera viendo lo que está sucediendo y otro desde la desde la desde el acto es decir participando tú en esos en esos momentos por ejemplo uno claro que te voy a decir es rast para mí rast es una verdadera revolución y rast bueno pues para la mayoría de personas no tiene nada de extraordinario pero para mí que lo estoy viviendo desde dentro es algo verdaderamente apasionante pero no solamente esto hay 4 o 5 cuestiones 4 o 5 eventos tecnológicos que para mí son realmente brutales y que en los últimos años están tomando una fuerza espectacular y que tú tienes la oportunidad de participar así que nada vamos directos al turrón vamos a esto de los momentos tecnológicos apasionantes pero antes de nada antes de meterme directamente en el turrón antes de entrar sobre los momentos tecnológicos apasionantes voy a dejarme de lado la inteligencia artificial bueno mejor dicho los modelos de lenguaje y quiero dejar de lado los momentos de los modelos de lenguaje porque esto ya abordaré más a lo largo o sea más adelante en el podcast y lo quiero abordar desde un punto de vista completamente diferente a lo que estoy viendo por ahí es decir no solamente lo que quiero hacer es entrar en chat gpt y hacer preguntas o algunas de las cosas que he hecho hasta el momento como es la posibilidad de utilizar espanso en combinación con chat gpt no quiero hacer cosas más quiero hacer otro tipo de cosas que me permitan pues trabajar no solamente con la información que tiene chat gpt sino con mi propia información así que esto ya lo veremos más adelante y este va a ser también un momento apasionante pero no quiero hablar de lo que vendrá en este año sino más bien de lo que hemos estado disfrutando hasta la fecha y quiero empezar primero por linux y es que para mí linux es digamos el punto de partida para mí linux es como te diría yo aquello que me ha servido para evolucionar y llegar hasta donde actualmente estoy yo conocí linux en el 90 y 6 o en el 95 en 94 en unas clases de la universidad de tecnología nuclear no sé si era tecnología bueno realmente no recuerdo si era tecnología nuclear yo creo que sí pero bueno al final es un detalle y nos nos llevó a conocer nos llevó a ver unas máquinas unas máquinas donde habían unos equipos unix o linux no me acuerdo si eran los dos pero bueno esto me dio pie a instalar slackware en un equipo de personal me dio pie a muchas cosas y en ese momento no me planteé no me no terminé de caer en lo que se avecinaba en lo que linux iba a representar para mí en el en la realidad y lo cierto es que a partir del 2008 con la llegada de linux a mi escritorio probablemente fue un poquito antes del 2008 fue una verdadera revolución y te digo que fue una verdadera revolución porque ha cambiado por completo mi forma de vida mi forma de ver las cosas mi forma de entender el mundo ha sido una auténtica revolución para mí ha sido algo realmente impresionante y ha sido un algo realmente impresionante porque me ha permitido pues eso estar actualmente donde estoy conocer exactamente lo que conozco ahora y no solamente conocer lo que conozco sino tener la posibilidad o ver todo lo que puedo hacer linux no solamente ha cambiado y empezó por mi escritorio la forma en la que me relacionaba directamente con el escritorio la forma que me relacionaba con mis equipos sino también me permitió crear o seleccionar el escritorio tal y como lo conozco yo hoy en día seleccionar qué entorno de escritorio quería si quería un escritorio de tipo nome o un tipo kd plasma luego fui evolucionando con el paso del tiempo aún los styling window manager luego pasé ya a la personalización extrema ahora ha llegado a ags y no solamente esto sino la gran cantidad de herramientas de desarrollo que han entrado a formar parte de mi caja de herramientas digital y es que tú ahora piénsalo piénsalo un momento o sea piensa desde dónde vienes que a lo mejor si eres de mi quinta empezaste con un ms2 y dónde estás ahora las posibilidades de las herramientas que tienes hoy en día a lo que había en aquel momento o sea estás viviendo una revolución que no la ha vivido nadie es algo realmente apasionante y no solamente es esto tú puedes o convencerte o quedarte con un windows o con un macos o entrar en el mundo linux y hacer cosas tan interesantes como la que estás viendo o sea montarte tu propio entorno de escritorio y hacer todo tipo de cosas que antes no podías hacer o ni siquiera te habías pensado hacer todo esto ha sido una verdadera revolución y ahora piensa que detrás de esa increíble revolución hay personas y empresas que están dándolo todo de forma completamente para que sea para la humanidad no quiero utilizar la palabra gratis sino más bien la forma es la de compartir compartir para la humanidad y esta es la forma de evolucionar de verdad piénsalo piénsalo en un momento dónde estabas y dónde estás ahora simplemente espectacular esto para mí ya fue un cambio terrible o un cambio más que terrible tremendo pero doy otro paso más en esto de los momentos apasionantes la llegada de los servidores para mí tener la posibilidad de montarme mi propio servicio montarme mi propia página web no solamente montarme mi propia página web sino hospedar mi propia página web fue una verdadera revolución esto de poder yo mostrarle al mundo lo que yo quería mostrarle poniendo yo todas las herramientas quien te iba a decir a ti hace unos años que tú podías hacer eso no solamente esto sino que en un momento determinado decidí que quería montar mi propio tema de wordpress que es donde tengo yo alojada la página web no solamente esto sino que además quería hacer mis distintos plugins para compartir en redes sociales o incluso para que cada vez que publico un artículo se publique en mastodon en twitter todo ese tipo de cosas las he podido hacer gracias a que vivimos en momentos realmente apasionantes todo esto hace 30 años era una entelequia o por lo menos para la gente normal para la gente común esto era algo que ni te hubieras planteado pero no solamente esto llegó el mundo docker llegó el mundo docker y lo que antes levantar un servicio levantar una página web con wordpress levantar un servidor un apache un maria db todo esto parecía algo realmente complejo y con la llegada del mundo docker otra verdadera revolución que ha venido para quedarse con esa revolución resulta que ahora tú puedes tener tu propio vps tu propio servidor puedes levantar todos estos servicios en un chasquido de dedos y ponerlo todo en funcionamiento y que todo funcione perfectamente no solamente esto sino que con un poco más de investigación has podido levantar varios servidores gracias a utilizar proxys inversos como son traffic, caddy o engine x proxy manager has podido conectarte al socket de docker para poder actualizar todas las imágenes has podido realizar copias de seguridad de tus servidores de maria db de forma completamente automatizada quien te iba a decir que todo esto lo ibas a hacer yo cada vez que lo pienso cada vez que caigo en esto de verdad es que me brillan los ojos me salen chispitas de verdad te lo digo con la mano en el corazón es algo realmente apasionante cuando el otro día estaba hablando con andros y estaba rememorando estaba viendo todo lo que estaba haciendo ahora todas las posibilidades que tenía lo que realmente estaba consiguiendo a través de rast conectarme al socket de docker para crear eventos y notificarme los en telegram en matrix todo este tipo de cosas jamás en la vida se me hubiera ocurrido pensar que podía llegar a hacerlas y las estoy haciendo y las estoy haciendo porque si en un momento determinado decidí que quería aprender a programar y aprendí a programar decidí que quería meterme en el mundo de docker y me metí en el mundo de docker decidí que quería tener mi propio vps y tuve mi propio vps decidí que quería tener raspberries para alojar servicios y los tuve y todo eso también lo puedes hacer tú y son momentos que son realmente espectaculares ese subidón de adrenalina que te da cuando consigues hacer algo que nunca habías visto cuando consigues conectarte al socket de docker o conectarte al socket de chuai para ver qué espacios de trabajo están funcionando o qué aplicaciones están funcionando todo eso te podías haber imaginado alguna vez que lo podías hacer te podías haber imaginado alguna vez que podías hacer o podías tener un entorno de escritorio donde tú te programabas la barra de estado la barra de tareas que tú te programabas el doc donde aparecen todas las aplicaciones que están corriendo tú eso lo podías imaginar es brutal simplemente es brutal igual que esto te digo pues la aparición de Rust yo cuando llegó Rust pues lo vi así un poco de lejos me pareció sí una revolución cuando empezó todo el mundo a hablar sobre Rust pues dije bueno pues a lo mejor aquí hay algo algo realmente interesante cuando me metí en el mundo de Rust dije boom me explotó la cabeza esto es una verdadera pasada todo lo que se puede hacer es que con el mundo Python puedes hacer gran cantidad de cosas fíjate lo que puedes hacer desde una página web hasta lo que te estaba hablando en un episodio anterior del podcast todo eso lo puedes hacer con Rust también pero con Rust tienes la ventaja de que se trata de un lenguaje moderno desde cero y que rápido tan rápido como puede ser C y C++ que sí que por algún sitio que hay que empezar que Python es una verdadera puerta de entrada pero no te quedes en la puerta de entrada quiero decir no te quedes en ah sí pues parece que está muy bien aprende Python aprende Python y no te quedes viendo toda esta cantidad de revoluciones que están llegando y no me voy a quedar solamente en Rust voy a avanzar un paso más fíjate en qué estado está ahora el mundo del desarrollo de las páginas web las páginas web responsive las páginas web que se adaptan a cualquier método de visualización que tengas que tienes una pantalla de 4K se adaptan a esa pantalla de 4K que tienes una pantalla de 2K se adaptan que tienes una tablet se adaptan a la tablet que tienes un móvil se adaptan al móvil la revolución dentro de las aplicaciones con la llegada básicamente de Javascript y su complemento o su ayuda como es TypeScript todo esto ha permitido revolucionar por completo todo el mundo de las aplicaciones web no solamente es esto fíjate hasta dónde llega la revolución de las aplicaciones web que se han colado directamente en el escritorio ¿cómo? pues básicamente utilizando herramientas como pueden ser Chrome a partir de Chrome se han integrado dentro de tu entorno de escritorio que hay aplicaciones que están programadas en web y que corren en tu escritorio todo esto ha sido gracias al desarrollo de Frameworks como pueden ser Rast perdón React como puede ser Vue como puede ser bueno todos los que hay o por el que me he decantado yo recientemente que es por Svelte pues de esto ya te hablaré más adelante porque durante este año voy a darle un poquito al TypeScript y al Svelte además de todas estas cosas que teníamos puestas porque dentro de los proyectos que vamos a hacer a lo largo del año sí que comenté que había un proyecto que quería llevar adelante que era el proyecto de el socket de Docker para hacer cosas muy interesantes para hacer una home muy interesante pues esto lo quiero llevar un poquito más adelante utilizando básicamente herramientas como pueden ser Svelte bueno más que herramientas Framework pero como ves al final se ha unido todo o sea tienes la posibilidad desde conectarte directamente a la máquina o conectarte directamente al socket de Docker y esto llevarlo a una página web para que se muestre exactamente todo lo que está funcionando en tu equipo o sea es algo realmente espectacular y todo eso tienes la oportunidad de vivirlo de disfrutarlo y es lo que el otro día hablando con Andros me di cuenta ahora en estos últimos en este último año empecé con Rast con Python Javascript a finales de año me llegó a las manos AGS que es esta Framework que me permite crear mi propio entorno de escritorio en este caso sobre Swy aunque también podría ser perfectamente sobre Hyperland que es por donde estaba pero yo lo estoy haciendo sobre Swy no solamente esto sino la posibilidad de conectarme al socket de Docker generar eventos y publicarlos en distintos sitios crearme bots bots para Telegram para Matrix todo este tipo de cosas jamás se me hubieran ocurrido hacer y no solamente esto automatizaciones he podido hacer automatizaciones de todo tipo de cualquier tipo que te puedas imaginar automatizaciones que hacen cualquier cosa y no he necesitado herramientas como Zapier o Frameworks o herramientas de terceros para hacerlo me lo he podido hacer yo solo y lo he podido hacer yo solo porque como te decía vivimos momentos apasionantes momentos donde tú te puedes levantar tu propio servidor web y en ese propio servidor web puedes levantar un servicio implementado en Python metido en un contenedor Docker que se conecte a Telegram y esté monitorizando lo que estás haciendo en Telegram y cuando le pides una ayuda te la dé y lo mismo lo puedes hacer en Matrix pero no solamente esto sino que también puedes estar monitorizando por ejemplo la temperatura o puedes estar monitorizando la situación meteorológica de tu ciudad y en función de esas condiciones realizar determinadas acciones sin frameworks desde ceros sin utilizar nada haciéndolo tú desde cero y eso hace unos años era prácticamente imposible y ahora tienes la oportunidad de hacerlo así que y para concluir te tengo que decir que vivimos en momentos verdaderamente emocionantes momentos tecnológicos verdaderamente emocionantes apasionantes y este año va a ser realmente apasionante o por lo menos tiene la pinta de serlo porque yo estoy vamos como un chiquillo en una tienda de caramelos y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast el primero de este año 2024 espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y ya sabes aprovecha estos momentos porque son realmente apasionantes y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en telegram buscando en withtabletinfo y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si uno no hubiera mañana y sobre todo con linux y con estos momentos apasionantes que estamos viviendo venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós un saludo un saludo ¡Gracias!